¡Hola, Adrienne! Ladybug, quiero hacerte una pregunta, un poco personal. Sí, Adrienne, adelante. Estoy lista para todo, siempre. Ah, Ladybug... ¡Sí! ¡Qué tanto! ¡Bienvenidos a... ¡Enamorándonos! ¡Quédate con nosotros porque este programa estará lleno de grandes sorpresas! El día de hoy tenemos invitados especiales y en un rato más habrás quién se irá de cita. Todo esto y mucho más aquí en... ¡Enamorándonos! ¡Comenzamos! ¿Qué tal, chicos? ¡Hola! Bienvenidos al programa de Enamorándonos. ¡Qué gusto tenerlos aquí! ¿Quieren portal? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Yo para mí! Pues el siguiente portal es para... ¡Para ti, Adrienne! ¡Adrienne, tu flechada del día de hoy viene de defender el bien y luchar contra el mal! Ah, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Será la Mujer Maravilla? No, pero me informan... A ver... Me informan que todavía no llega, que se quedó atorada en el metro. Ah, ok. Ay, no, no puede ser. Pensé que sería más tarde. ¿Cómo? Que necesito ir al baño rápidamente. ¿Por qué? ¡Espera un momento! ¿No ves que Idrin tiene una cita? ¿No vamos a ver? ¿De qué hablas? No, no puedo prestar atención a lo que dices. No entiendo nada. No te escucho. Mmm... Ay, creo que se le andaba mucho del baño. ¿No tendrá diarrea? ¡Ella es Ladybug! ¡Adelante, Ladybug! ¡Ay, Ladybug! ¡Ay, parece que Ladybug puede con todos los villanos, pero no puede con las puertas del metro. Ay, aquí estoy. Llegué, llegué. Disculpen, he estado un poco retrasada, ya saben. Defender el mal es muy tardado. ¡Adelante, Ladybug! ¡Bienvenidos ahora sí! ¡Adrian, ella es Ladybug! ¡Ahora pueden hacerse preguntas para conocerse mejor! ¡Hola, Ladybug! ¡Hola, Adrien! Ladybug, quiero hacerte una pregunta un poco personal. Sí, Adrien, adelante. Estoy lista para todo, siempre. Ah, Ladybug... ¿Sí? ¿Qué tanto...? Ajá. ¿Te gustan los gatitos? ¿Poco, poquito, poquísimo, mucho, muchísimo? ¿Los amas? Mmm, la verdad... ¡Me encantan, me encantan mucho, muchísimo! ¡Se me hacen unas criaturas tan tiernas, tan lindas, tan apretujables! ¡Aww! Ok, ok, amorosos, es momento de hacerle preguntas a Ladybug. ¿Quién quiere empezar? ¡Yo, yo, yo quiero! ¡Yo quiero, yo quiero! A ver, Chloe, tu turno. Solo para informarte que Adrien es mi mejor amigo y quería preguntarte... ¿Qué estás dispuesta a hacer para hacer feliz a mi amigo? ¿Dejarías de un lado luchar contra el mal para irte de cita con él? No tengo dudas, yo haría de todo por Adrien, incluso tener mi cita en medio de un gran combate. ¡Paris, no puede esperar y mucho menos mi cita! ¡Aww! ¡Guau! ¡Viene con todo Ladybug! Adrien, ¿deseas conocer a Ladybug? Sí, sí, sí quiero. ¡Entonces, este es el momento en que los amorosos se encuentran! Adrien, ¿qué dices? ¿Deseas tener una cita con Ladybug o no? ¡Sí, qué bonito! ¡Ay, qué raro! ¿Dónde está la Marinette? ¡Ya se tardó mucho y no vio nada de esto! La verdad me encantaron tus respuestas, me alegra que te gusten los gatos y sí, sí quiero una cita contigo. ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Tenemos cita, señores! ¡Se van de cita estos amorosos! ¡Esperemos que les vaya muy bien a los dos! ¡Muy bien, chicos! ¿Quieren portal sí o no? ¡Sí, sí, 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 por favor, para mí, para mí! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¿Dónde estabas, Marinette? Sí, ¿dónde estabas? ¡Te perdiste el portal de Adrian! Ah, tuve que salir porque tenía una emergencia. Ah, ok, ¿todo bien? Sí, perfecto. ¿Qué dices? ¿Te gustaría un portal? Ah, eh, tal vez. ¡Pues, este portal es para ti, Marinette! ¡Y tu flechado del día es... ¡Cat Noa! ¿Qué? ¿Cat Noa? Ahora pueden hacerse preguntas para conocerse mejor. ¿Por qué está aquí, no salvando al mundo? Porque te quería conocer. Además, siempre hay tiempo para el amor. A los enemigos los tengo bajo control. Ok, ok, amorosos. Es momento de hacerle preguntas a Cat Noa. ¿Quién quiere empezar? ¡Yo, yo, yo, yo quiero! A ver, Alia, tu turno. Si tuvieras que elegir en salvar el mundo o a Marinette, ¿a quién salvarías? A todos, por favor. Soy Cat Noa. Me daría tiempo de salvar otro planeta y todavía sacar buenas calificaciones. Muy bien, amorosos. Ahora, ¿quién nos quiere hacerle preguntas a Cat Noa? Yo, 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 yo quiero, yo quiero, yo, por favor. Ok, Nino, tu turno. Cat Noa, ¿puedes darme tu autógrafo? Con mucho gusto. Ay, ¿puedes también firmar uno para mi amigo Adrian? Claro, claro. Adrian, ese es nombre de galán. ¿Y dónde está Adrian? Ay, no tengo idea. Después de la cita con Ladybug, ¿ya no regresó? Tal vez fue al baño. Bueno, creo que hay epidemia de diarrea o algo. Adrian, ¿dónde está? Adrian, ¿dónde estabas, Adrian? Fui a acompañar a Ladybug a su camión porque ya no quería tomar metro y como se tardó en pasar, pues tenía que esperar un rato. Ok, ok, toma asiento y relájate, Adrian. Parece que corriste para llegar aquí. Bien, regresando, Marinette, ¿hay cita o no? Marinette, ay, Marinette, ¿dónde está el flechado? No sé, no tengo idea. Ay, ya, ya estoy aquí. Ya estoy de regreso. No os preocupéis. ¿Dónde estabas? Ay, en el baño porque ya no me aguantaba. Los superhéroes también tienen superganas. Definitivamente, la comida estaba mala. Qué bueno que a mí no me hizo daño. Ah, está bien, lo entiendo. Ahora me gustaría saber, Marinette, ¿quieres conocer a Cat Noa? No. ¿Qué? ¿Cómo se me dejó? ¿Por qué no? Porque él me dejó plantada. ¿Qué? ¿Por qué? No, Marinette, Cat Noa no te dejó plantada. Solo fue al baño. Sí, él me dejó plantada aquí. Y ahora imagínate la cita. Ya, Carmen, no quiero conocerlo. Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate bate bateado. Mejor seguiré luchando por la ciudad. No sales tan herido. Ahora, amorosos, ¿quieren portal? Sí, 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 sí. 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 El tercer portal de hoy es para... ¡Para ti, Chloe! Chloe, cuidado, porque tu flechado del día de hoy es un deportista y es muy payaso. ¡Ay, yo dije que payasos como lapicito no, porque me dan miedo! ¡No, no, 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 no! Quiero decir que seas el graciosito. ¡Tu flechado es Kim! ¡Floy, es tu turno de preguntar algo a tu flechado! Kim, ¿qué tan importante es la apariencia física para ti en una pareja? Podría decir que lo que importa es el corazón y los buenos sentimientos. ¡Ah, pero la verdad yo no saldría con una niña fea! Solo con niñas bonitas. ¡Es la verdad! Si ellas se van a llevar todo esto, yo merezco abundancia, ¿no? Me gusta tu sinceridad y tu respuesta. ¿Alguien de los amorosos quiere preguntarle algo a Kim? ¡Ay, no! ¡No, para nada! ¡Ya que se vaya! ¡Yo sí! ¡Adelante! Kim, ¿estarías dispuesto a aguantar todos los berrinches de Chloe? Sí. ¿Por qué? Pues porque es bonita, mira nada más. Se puede dar el lujo de ser berrinchuda. Esa es la ventaja de los que somos guapos. Podemos ser odiosos, berrinchudos y aún así nos quieren. Ok, Chloe, ¿quieres conocer a Kim? ¡Claro que sí! Él dijo toda la verdad. ¡Es el momento en el que nuestros amorosos se encuentran! ¡Ay, bájame, 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 bájame! ¡Ay, bájame! ¿Qué fue eso? Quería ver si podía aguantar a mi cita. Ok, ¿y entonces hay cita? ¡No! ¿No? No, es un pesado. Pero yo estoy a dieta. No, no estás tan guapo como pensaba. ¿Qué? Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate bate bateado. Carmen, ¿puedo tener una cita con otro de los amorosos? ¡Tú eres una amorosa! Sí, ya sé, pero... No, y si alguien te gusta, tendrías un ultimátum. ¡Ay, este, um, solo era una preguntita! Y si Ladybug y Kat no afueron con sus disfraces, yo puedo ir como anti-Bug. ¡Soy genial! ¡Tan linda, tan inteligente! ¿Estás bien, Chloe? Eh, ¿qué, qué? ¿Me reí en voz alta? Lo siento. Pues nosotros nos despedimos, público de Juguetes Fantásticos. No se pierdan el siguiente capítulo, porque veremos cómo le fue a Aiden en su cita con Ladybug. Y también descubriremos que amorosos se irán de cita. ¡Los esperamos! Esto fue... ¡Pení, amigos! Chau, Juguetes Fantástico. ¡Me Sala. ¡Sala. ¡F da, bien! ¡Gracias!